Ayer le informamos sobre el asesinato de Ema Gabriela Molina Canto en Mérida, Yucatán. Sucedió el lunes 27 de marzo. Durante cinco años, ella mantuvo una batalla jurídica para recuperar a sus tres hijos. En febrero del año 2012 se divorció de su esposo Alberto Medina, un político periodista preso en Tabasco por lavado de dinero. Él se llevó a los niños sin tener la custodia. La PGR los localizó en 2014. En 2015, Ema volvió a estar con sus hijos porque su marido la había encarcelado injustamente. Al final lo desecharon por pruebas. Pero entonces cuando ella recupera a los niños empieza a recibir amenazas. Y luego la matan en Mérida. Hay dos detenidos de origen tabasqueño, por el caso. Se les vinculó a proceso por los delitos de feminicidio, portación de armas prohibidas y posesión simple de narcóticos. En contraportada de Radio Fórmula, entrevisté ayer sobre este caso al número dos del gobierno de Yucatán, al secretario de gobierno, Roberto Rodríguez. Dijo que se investiga quién está detrás del crimen y afirmó que no habrá impunidad. La Fiscalía General del Estado está trabajando en todas las líneas de investigación, en todas las posibilidades. Y lo importante, Carlos, hay dos implicados ya, hay dos detenidos posibles culpables. Y de ahí se genera toda una línea de investigación que continuaremos y la llevaremos de la manera más transparente posible para llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Qué hay de la autoría intelectual que está medio cantada? Ahí es donde la Fiscalía General del Estado está trabajando fuertemente y pidiendo colaboración de otros compañeros, de compañeras fiscalías para lograr armar la carpeta de investigación y sustentar este dicho y poder llevar a proceso, inclusive a los autores intelectuales. Pues se nota lento, ¿no? Para tener tanta evidencia sobre la mesa, se dice todas las líneas de investigación. Yo diría que en lugar de inclusive, sobre todo a los autores intelectuales. Inclusive a los autores intelectuales, sobre todo se nota lento. Vamos a estar observando. Por supuesto. A ver si el gobierno... Hay que ver de qué va este caso. Vámonos.